La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con ustedes. Óyeme, cuántas cosas interesantes siempre que uno tiene un gerente puede conseguir para un programa. Pero pocos gerentes dicen las cosas tan claras como Pipe Urueta. Sí, creo que fue muy sincero en lo que dijo. Ahí nosotros estamos de acuerdo. Él expresó las cosas como las piensa. El asunto es que a veces en esta sociedad, cuando se es muy sincero, cuando se expresan ciertas realidades, eso lastima, eso molesta, crea situaciones. Y con los peloteros yo creo que él tiene un tema con lo que ha estado diciendo. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, primeramente, felicitarlo por este nuevo programa. Gracias. Es un amigo de ustedes de hace muchos años, pero ya no vivo en la República. Es realista. No sé si recuerdan de mí. Ah, es realista, caramba. Saludos, hermano. Claro. Sí, no, no, estoy ahora mirando el programa. De verdad, felicidad. Un equipo increíble. Gracias. Increíble, de verdad. Muchas bendiciones. Hay dos personajes que lo quieren saludar a ustedes. No sé si hay tiempo, 30 segundos. No, pero adelante. Hablo con el presidente Leónel Fernández aquí. Ay, Dios mío. Y ando con feo. Ah, pues adelante. Y ando con feo. Me están pidiendo felicitarlo. Sí, sí, sí. Adelante. Claro, claro. Déjame al doctor, al doctor, por favor. Presidente Fernández, abriendo el juego los muchachos. Sí, 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 sí. Sí. Buenos días. Presidente, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Bueno, el placer es inmenso. Podrá ser lo que llamo una similitud de criterio a nivel multinacional y podrá ser lo que llamo la observancia a nivel deportivo y felicitarlo desde aquí, desde la diáspora de la ciudad de Nueva York para ese programa que ha sido partícipe de lo que viene siendo la alegría y el sossego de la profesión dominicana. Presidente, me gustaría saber cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones presidenciales que se acercan ya en poco menos de dos meses. Bueno, vamos a hacer algo, lo que se llama es un asunto de semántica, ¿no? Si ahora mismo se está suscitando lo que viene siendo un plebiscito a nivel multilateral en la cual la República Dominicana se ve permisiva a hacer lo que se llama un top side dentro de la comunicación participativa dentro de la política de lo que nosotros estamos esperando. Presidente, presidente, no lo hemos desayunado aquí. No, espérate, no, espérate clarísimo, pero se entendió. Sí, sí, se entendió. Feyo, quiero decirle algo. Sí, espero. Espérate, hasta el feyo. A ver, saludalo. Nuestra tuya habla, nadie te entiende. ¡Aloje, feyo! Feyo, ¿cómo estás? Feyo, aquí está Melvin. ¿Cómo estamos aquí? Estoy como el Papa. ¿Cómo así? El Papa está en Roma y yo te en Romo. Es lo mismo. Feyo, aquí está seguidor suyo. Melvin Mejarán de su... Alolores, un foto blanco. Oh, baby, tú estás ahí. Jójote, está ahí, baby. Baby, amigo mío, personaje. Siempre que me ven el play ¡Fello! ¡Ay, cómo te hago! O sea, yo Y lo saluda siempre a la transmisión de radio Perdón, perdón Tú sabes que tengo un supermercado aquí en Nueva York Se llama el supermercado Q ¿Cómo así? Sí, tú sabes que el hijo mío El nieto se llama Y le pusimos el supermercado Q Lo que tú no encuentras Voy a dejar el teléfono otra vez Para que se comunique con nosotros Aquí en Abriendo el Juego 809-563-0937 809-221-2116 Usted puede entrar en contacto con nosotros Y conversar Diferentes temas de lo que tocó Pipe Pero, señores Ustedes no creen eso de Pipe Que se puede meter en más problemas con peloteros Porque es que lo que él ha dicho recientemente Y lo que acaba de decir aquí Eso crea roncha con los jugadores Que repito, repito Él tiene sus razones en lo que está diciendo Él señala unos puntos Que son muy válidos Que están muy claros Pero es que vivimos en una sociedad Donde hay poca tolerancia Con la opinión Sí, pero yo creo que tiene que llegar el punto Donde, como decía Aldo Vicente ayer La sensateza imponga Porque es un asunto lógico Vamos a aplicar una lógica elemental De la liga No puede ser Que en la liga tú tengas Una agencia libre O sea, unos años De control del jugador Para que luego En la agencia libre Él pida Como uno dice popularmente Por su boca Pero también a la vez Dentro del mismo sistema Tú tengas Un esquema Donde Un pelotero venga Ronnie Simon Fue MVP El año pasado Y de repente se triplica El sueldo de Simon En la siguiente temporada Eso es lo que pasa en esta liga No en grandes ligas Eso no lo aguanta nadie Eso es lo que Pipe dice Vámonos con la gente Adelante, buenas Buen día Adelante Julio César Tabar Hermano tuyo Liceíta de la muerte Lejos Me encanta esa frase Qué barbaridad Pipe dijo algo importante ¿Por qué tú te identificas Como Liceíta, man? Él dijo que el jugador El importado Cuando tú le das 15 mil 20 mil dólares Nunca te enfermo Nunca te en un cumpleaños Nunca te en esto Que hay demasiadas cosas Que hay que arreglar Porque el jugador dominicano Juega cuando le da su gana Y él lo dijo el otro día Y es verdad Cuando tú Le pagas a una gente Para jugar Aquí te juegan No todos Un importado Por el dominicano No, que la novia Tiene un cumpleaños Que la suegra Tiene un cumpleaños Y no juegan ese día Eso él lo dijo el otro día Sí, básicamente Él dijo que con el importado Es lo único que tú tienes garantía De tú sabes Cuándo va a estar en el terreno No importa si lo contratas Por un mes Por temporada completa Pero tú sabes Cuando tú lo vas a tener Pero venga Dejemos de decir las cosas así O sea, el importado A cada rato le da Dicón un virgo estomacal Aquí también Sí, pero es la mera Muchísimo Le da Muchísimo ¿Pero tú crees que eso es un invento ¿O real? No, yo creo que eso puede ser muy real Pero que le pasa Le pasa igual que a los nativos también Pero le puede pasar por el famoso choque de esas zonas O sea, no me pongan a mí a los nativos Como que los nativos son los villanos Y los importados son Dicke los santos Por encima al defensor De los jugadores dominicanos Adelante, buenas Buenos días Paso de agua para Melvin Oh, pero vean Que no son santos Pero dejen hablar a la gente Señores, buenas Miren Opinión sobre la agencia libre Posiblemente no sea muy popular Yo soy del grupo Que desde el 2012 Estaba abogando por la agencia libre O sea, no por una agencia libre igual que MDB No, porque es distinto La agencia libre nuestra La que podíamos tener Y si bien algunos aspectos se pueden ajustar Ya el señor Pipe habló de algunos Y otros gerentes han hablado Lo más importante se logró, señores ¿Saben qué es? Que dentro de determinadas condiciones Un pelotero Pueda elegir Con quién jugar Y lo va a hacer con quien más le convenga Y eso está por encima de cualquier cosa Porque lo otro Lo otro Era permanecer con un equipo de por vida Y eso, señores No estaba bien No, no estaba bien Jamás Ahora, señores Que no se puede Bueno, seguimos con la gente Adelante, buenos días Buen día Bye Dejarán Luna y Méndez Una pregunta Yo creo que Pipe Pipe es un dirigente En el cuerpo de un gerente Qué afán es de estarle cuidando Un bolsillo a equipo Un gerente Garte dinero No, pero no No, pero eso A él le dan un presupuesto Sí, le dan un presupuesto Porque si no se van a ir ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre, hermano? Que sobrepagan un jugador aquí Por ejemplo Ronnie Simon Que lo mencionaron Que se vayan para otra lig Y le pagan más Entonces se pierde el talento No, ¿cómo es tu nombre, hermano? Yo soy equipo Tiene un anunciante Que paga muchísimo Cuarto, hermano Hola ¿Cuál es la ñoñería? Estarle cuidando El bolsillo A dueño del equipo ¿Cómo es tu nombre, hermano? No, pero hay que Señores, hay que entender Perdón, perdón Se fue Hay que entender, señores Que es que La competencia económica Que tiene la pelota dominicana Que Comenzando por MLB No hay manera de competir Y si usted se va al área México, Venezuela No hay manera de competir Entonces Hay que estar claro De que Estos sistemas De agencia libre De estas ligas Es un sistema especial Es un sistema Limitado Por un tema de mercado Por un tema de mercado Porque es que Un tipo que te gana Sueldo mínimo En grandes ligas 700 mil dólares ¿Cuánto tú le puedes pagar aquí? Para que se sienta bien La mayoría de esos tipos Estelariones Marcelo Osuna O Joaquín Marcelo Osuna Gana casi 20 millones de dólares No hay manera De tú equilibrar De tú Darle un porcentaje De ese individuo Cercado a lo que él gana En grandes ligas Tiene que ser Una motivación de él De prepararse para algo Mejorar algo Que le diga Me voy a uniformar En la pelota dominicana Y con los cheques Que me den En la pelota dominicana Yo he hecho gasolina Durante esos tres meses Y en relación A lo que dice el amigo Mire, es bueno aclarar Para que no se tergiverse El tema Ayer Audo Vicente Dijo aquí Algo que es muy real Todos los equipos Tienen dinero Y son multimillonarios Los propietarios De los equipos Sin embargo A usted le dan Un equipo a gerentear No es No, no, no Pero todo el mundo Sabe que eso es real No desenfoques el tema Oye, por favor Por favor Donde voy es A usted lo ponen Como gerente general De un equipo Llámese invernal Grandes ligas No es para que usted Derroche el dinero No Es para que usted Aproveche Y magnifique La El presupuesto Que da Lo que deseado Inversión Exacto Para que usted Magnifique La inversión Que usted va a hacer No es que usted Va a pagar Veinte mil dólares Por un jugador Cuando puede pagar Por uno Que puede rendir igual Trece mil dólares Eso hace mucho sentido Y eso no solamente Lo piensa Audo Vicente Y eso Eso lo piensan Todos los gerentes Eso lo está haciendo Bien Pipe Pero ya que Suelte ese tema Ahora Lo que sí debe cambiar Es lo sueldo Los sueldos De los comunicadores La pelota dominicana Eso sí hay que mejorar La pelota dominicana Eso sí tiene que mejorarse La pelota dominicana Pausa y volvemos En Abriendo el Juego